Hoy me he levantado con un boom de energía porque he dormido, wow, he dormido súper bien, súper bien Y miro mi Garvin que me mide la cantidad de sueño y he dormido ocho horas del tirón en sueño profundo Y me he levantado con el este de la gatita haciéndome así, ¿sabes? Me ha despertado ella y con Tessy jugando con mi pelo, con mis dos gatitas Me levanto y veo que tú te has despertado antes que yo y veo que has puesto a piratita tapadita con la manta Entonces me acerco a ella y le digo buenos días piratita y hace así La casita limpia, todo bien, o sea, da gustito, ¿verdad? Sí Tú estás malita y te has tirado toda la noche haciendo Yo no Ahora voy a cambiar las bombonas de butano porque vamos a comprar una estufa de butano Porque nuestra casa es lo único que calienta, ¿no? Eso Bueno, no sé Luego iré, sí, eso con Antonio, a comprar el calentador eléctrico y la bombona, la calefacción de butano Oye, hay una calefacción arriba de esas de aceite para pasar el invierno Pues nada, que me he levantado con un ataque de felicidad, hija He quedado con Antonio a las 9 y media para montar en bici y hasta las 9 y media voy a trabajar Vimos eléctrico de 42 Ya, bien, está bien Un poquito de margen, no hace falta ser tan gilipuertis, ¿no? Es que me enfado cuando sale tarde de casa porque entonces tengo que correr con el coche Y no me mola nada porque me quedo con tensión en el cuello para todo el día Por culpa de la tipa esa que me atropelló Ya me va a joder la vida para siempre con el cuello ¿Sabes lo que dijo Aleta? Al seguro que yo venía en dirección contraria Que yo venía con la bici en dirección contraria Yo estaba parada en el semáforo tranquilamente esperando para pasar Y vino por detrás y me limpió O sea, si es que además ella no sabe que yo estaba grabando la ruta con el Garmin O sea, se ve perfectamente que yo estaba ahí tranquilamente parada Y entonces vino ella y ¡pam! y ahí se acabó la ruta Entonces Esto Y cuando yo estaba ahí tirada en el suelo Con el cuello medio roto Porque se me estirajó el cuello, ¿sabes? Al hacer así El latigazo cervical, el esguince cervical Me dice el semáforo estaba en verde Y yo, estaba en rojo O sea, en vez de decirme ¿Estás bien o tal? Va y se pone a la defensiva conmigo Vamos Y entonces Empecé a trabajar Justo esa semana Mira, me atropellan A los cinco días corría el campeonato de España de pista Con el cuello estirajado Con el cuello, con el esguince cervical Pero fue, no fue hasta después cuando me vino el dolor O sea, cuando pierdes la musculatura Cuando pierdes el tono muscular en el cuello Por no hacer ejercicio Es cuando empiezan los dolores Vinieron los dolores, vinieron los vértigos Vino el dolor Tuve que dejar de entrenar Porque no podía, me mareaba Me daban náuseas Me daban ganas de vomitar Y yo teniendo que trabajar en el instituto En mi primer trabajo como profesora En 2016 Y teniendo que Que trabajar con náuseas Aleta Con ganas de vomitar Yo, cuando empecé a trabajar en el instituto Estaba recién atropellada Pero recién, recién Sí, mira Me atropellaron No sé si fue un jueves Y el domingo estaba corriendo el campeonato de España Y durante el campeonato de España Me llaman por teléfono La jefa de estudios del colegio San Jorge De la Alcaina Y me dice Si es que Sabía yo que este currículum Tenía que llamarte Y que encima campeona El lunes nos vemos Y entonces El lunes empecé a trabajar O sea, me atropellaron esa semana Y corrí un campeonato de España atropellada Y enseguida me puse a trabajar Entonces, ¿qué pasó? Que el médico El médico de la federación Me dijo Si tú dejas de hacer deporte ahora El dolor que vas a tener Va a ser mucho peor Porque vas a perder el tono muscular Y te van a Se te va a inflamar todo Y vas a pasar lo peor Así que yo Hacía lo que podía De verdad Aguantando el dolor Para salir a montar en bici Con dolor Pero me ardían los músculos Me ardía Era un dolor Una preocupación Encima estaba sola En aquella época Sola, sola, sola Y Y me dolía muchísimo Me dolía muchísimo Total Que como el seguro De la chica esta Que me atropelló Era un seguro De tres semanas Y ella tenía el carnet extranjero Ella venía de Ecuador Tenía un seguro De tres semanas Y me atropella El último día Que le cubrí el seguro Total Que el seguro Me hizo un seguimiento Y me hizo fotos Motando en bici Me hizo fotos Yendo al trabajo Y decía Pues para decir Que estaba perfectamente bien Entonces me llaman Y me dicen Como se te ocurra Pedir una indemnización Vamos a empezar Un procedimiento Y te vamos a denunciar Por lo civil Y va a ser un Un juicio larguísimo Y al final Vas a terminar pagando Así que Ahora mismo Te ofrecemos El pagarte la bici Que me la rompió Y lo que lleva Hasta ahora De rehabilitación Que no eran ni dos meses Total No me dieron nada de dinero Solo para comprarme La bici nueva Y Y Y me aguanté Y dos años Desaparecía del mapa Sin poder entrenar Sin dolor Y sin poder competir Porque me moría de dolor Y Y poco a poco Empecé a Mira Me sentó bien El crossfit El crossfit Que hacía después del trabajo Ahí en Cuando trabajaba En ciclos curro En la tienda de bicicletas Fui al crossfit A Kumuka Y Me empezó a sentar bien Porque empecé A recobrar musculatura Pero luego ya En verano Cuando empecé A nadar en el mar Ya Eso fue otro mundo La primera vez Que empecé Así A volver a entrenar Fue después de la oposición Del 2018 Que también fue cuando Cuando lo dejé con mi ex Más que nada Que sé que es Junio 2018 Cuando lo dejé Porque me mandó Una serie de mensajes Insultándome El día antes De la oposición ¿Sabes? Que ya dije Aquí se acabó Carly Eso Y Mira Menos 10 Hija La hora perfecta Para Para llegar al insti No Incluso Tenemos que salir antes ¿Por? ¿Qué? ¿Por? Pues para llegar antes Y tranquila Sin prisa Porque ahora Todavía vas a tardar En llegar Un minuto Me voy a A la bombona de butano Me quiero Y Te quiero Y Te quiero ¿Hoy no tienes esa mediana? ¿Easy day? No ¿Sí? ¿Easy day? Hoy es viernes Mira ¿Hoy no tienes educación física? Vienes y miércoles Te quiero Te quiero Te quiero Y Eso Entonces tengo dolor de cuello Tengo dolor de cuello Desde eso Y Me acuerdo cuando Cuando fui a la competición Mi compañera De equipo Le decía Luego no dirás Que te duele el cuello ¿Verdad? Porque luego Con todo ese tema De seguros Luego pagamos Justos por pecadores Mira Me metió Una serie de ataques De ataques Mira Lo voy a decir aquí Mala Mala persona Esta tipa Que ahora no me saluda ¿Por qué? Porque va de digna Porque yo hago Hago cine para adultos ¿No? Bueno Esta tiparraca Porque es una tiparraca Y no me da vergüenza decirlo Porque es mala Es muy mala Compañera de equipo Éramos cuatro Gloria Rodríguez Irene Y otra ¿No? Con la tiparraca esta Con lo mal que estaba yo Y preocupadísima Por el dolor de cuello Dice Es que ¿Cómo se te ocurre ahora? Que somos un equipo de cuatro Ahora fastidiarnos Seguro que nos vas a fastidiar Todo el campeonato Por tu culpa Seguro que tal Entonces Ellas llevaban ya unos días ahí Entrenando en el velódromo de Palmarena En Palma de Mallorca Llevaban unos días entrenando Y estaban perfectamente habituadas Al velódromo Llevaban ya un montón de vueltas Y yo Nada más bajarme del avión A Palma de Mallorca Nada más bajarme del avión Me meten en el velódromo Imaginad como tenía yo el cuello Que hacía dos días Tres días Que me habían atropellado Imaginad como tenía yo el cuello Nada más bajarme del avión Con la maleta Me metí en el vestuario Con la maleta todavía Que ni siquiera había pasado para el hotel Me voy al vestuario del velódromo Me enfundo la ropa De la selección murciana Y Y me ponen a dar vueltas Recién bajar del avión Que sabéis que el avión La presión y todo eso A mí en el cuello me afectó Estaba hasta mareada Bueno pues me subo al velódromo Y yo ni siquiera pensé en el dolor Dije Buah Que gusto Me pusieron las ruedas lenticulares El cuadro Dolan De mi técnico de ciclismo Jeff De Viking la manga O sea Yo flipando O sea Fijaos Que ni siquiera estaba pensando En el dolor de cuello Ni en el atropello Ni en la preocupación Simplemente estaba pensando En el palmarena En el velódromo de parqué Que nunca había estado En un velódromo de madera Total Que las tipas Se ponen a tirar Estamos hablando De que en el equipo Teníamos a la campeona de España De pista A la primera A la más fuerte Y entonces Se ponen a entrenar Y yo me pongo ahí Me pongo ahí con ellas ¿Qué pasa? Que como no estoy acostumbrada Ni a las medidas del velódromo Ni a las ruedas nuevas Ni a rodar ahí Ni tal Yo me quedo A un metro de distancia De ellas A un metro Un metro de distancia Significa Que yo no he ido a rebufo Significa que yo no he disfrutado De que me cortaran ellas el viento No lo disfrutaba O sea Pude aguantar sus vueltas Pude aguantarlas Sin ir a rueda Porque todavía me daba impresión Ese velódromo tan inmenso Tan grande Y tan diferente A lo que habíamos estado entrenando En el mini velódromo de Torrepacheco Que parece mountain bike Pues Aguanté Entonces Claro Cuando me vieron Que yo estaba A un metro de distancia De ellas Dijeron Es que esta cosa No me voy a olvidar No me voy a olvidar Porque Porque es mala Es mala Pues esto Cuando terminamos las vueltas Si es que Si es que Nos va a hacer perder el campeonato A un metro Se ha quedado A un metro A un metro Se ha quedado Decía A un metro Total Que yo Yo Como siempre he sido muy buenecita Muy rescatada Muy formal Muy responsable Muy buena y generosa Contenta De formar parte De un equipo Para darlo todo Para el equipo No dije nada En la comida Es que Es que Vamos a perder Nos va a ir fatal el campeonato Por tu culpa Porque es que No se puede Es que Seguro que dices Que te duele el cuello Y no te duele Porque luego el seguro Vas a Seguro que vas a pedir indemnización Y luego me vas a pagar Justos por pecadores Así lo dijo Es que Es que Lo dejo así O sea Y yo Flipando De que Nadie le dijera nada Tía Cállate Estoy recién atropellada Déjame en paz Me duele No te estoy diciendo nada Me estoy esforzando Todo lo que puedo Déjame en paz Y Y nadie dijo nada Nadie Nadie me ayudó Nadie le dijo Tía cállate Nada Aguanté yo Toda esa mierda Total Pasan El día El sábado Entrenamientos Total Llega el día de la competición Doy mi vuelta A 50 O sea La parte que En mi relevo Lo que me correspondía a mí Porque éramos Persecución por equipo Creo que eran 24 vueltas Y teníamos en nuestro equipo La campeona de España La más fuerte Gloria de Rodríguez Que ahora está en el Movistar Team Teníamos en el equipo La más fuerte Total Que Concentración No voy a pensar en lo que la tiparraca está dicho Concentración Hago mi vuelta La doy a 58,6 por hora Yo aguanto el relevo Tal Me subo así Y vamos Gloria Esta Irene Y yo ¿No? Entonces Gloria era la más fuerte Y lógicamente Era la que más vueltas iba a dar Cada una dio su relevo Yo solo podía ir a rueda de Irene Porque si tenía que ir a rueda de la otra Me moría de miedo ¿Por qué? Porque Porque hacía así Con su rueda De hecho se comía las almohadillas En la Esto se comía Las almohadillas De las vueltas Y yo ¿Cómo te puedes comer las almohadillas? O sea Céntrate Déjate de tal Y ve con equilibrio Que no Porque ella iba así Entonces yo claro Ir a dos centímetros De una O sea Me refiero por detrás ¿No? Ella va así Y yo voy detrás Pues eso no inspira confianza Y entonces Tengo que dejar una distancia de seguridad Porque me da miedo Sin embargo Irene Que es una bestia Es una La mejor conductora de bicicleta Que he visto en mi vida Aunque ella iba así Irene Iba así Irene era una máquina Entonces yo claro Iba detrás de Irene Y entonces yo iba así O sea Eso es un gustazo O sea Ir a rueda de Irene Es lo más grandioso Que te puede pasar O sea Irene iba así Puede pasar lo que sea delante Puede pasar lo que sea delante Que ella así Eso me daba a mí Toda la seguridad Y toda la confianza Para poder seguir a rueda Total ¿Qué pasó? Que iba Gloria Sus vueltas las dio Rapidísimo Porque es una bestia Es campeona De toda su vida de pista Pues campeona No sé 50 veces de pista Pues ¿Qué pasó? Que Gloria Como estaba muy fuerte Tiró Y entonces ella La segunda Como no podía seguir la rueda Se iba quedando Se iba quedando Se iba quedando Entonces ¿Qué pasa? Que para pasar en meta Tenemos que pasar al menos tres Las tres primeras Y yo iba a la última Íbamos Gloria Esta Esta Irene y yo Entonces Gloria Tiró 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 Y esta En vez de decir No puedo Porque Irene Y yo Íbamos sobradas Íbamos sobradas Porque íbamos a rueda Íbamos sobradas Entonces si esta no puede Porque supongo que se pondría nerviosa Por haberse comido Todas las almohadillas Esto En vez de quitarse En vez de quitarse Y dejar que Irene pasara Que Irene hiciera un sobresfuerzo Por alcanzar a Gloria Y yo detrás de ella Y pasar las tres Se fue yendo Y no se quitaba 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 Y entonces Irene decía Paso Paso Pero no No se quitó No se quitó Esa Esa reacción No la tuvo Porque si no puedes Quítate Y deja que la otra pase ¿No? No la tuvo Y al final hicimos plata Hicimos plata No sabemos si por ese fallo Podríamos haber conseguido El oro o no Porque las vascas Eran impresionantes también Pero Fue un fallo Que yo no tuve Yo estaba recién atropellada Yo estaba sufriendo Estaba pasándolo mal Estaba sola Yo no tenía a su A su marido Y a No, no, no A mí nadie me hacía Ni apoyo moral Ni nada Nada Siempre sola Enfrentándome yo A toda la mierda A todo el dolor A toda la carga Siempre sola Y encima La tipa esta Atacándome Y nadie me defendió Y no me voy a olvidar Nunca De lo mala que fue conmigo No me voy a olvidar Nunca De lo mala que fue conmigo Y con otra compañera De equipo también Porque ella estuvo En un equipo Que se llama Uniformes Murcia Y como machacaba A la otra compañerita Preciosa De 18 años Que era una máquina Una fiera Y de tanto machaque Que le hizo a esa chica Esa chica dejó de competir O sea No se puede machacar A una chica Que es tremendamente fuerte Que tiene otras cualidades Que a lo mejor No son las de Las de competición En carrera de profesional Pero tiene muchas cualidades Y en vez de darle El valor que Que merece A esa chica Pues a maltratarla A machacarla Entonces tía Lo que tú tienes Es odio Acumulado Y envidia Hate Y ahora que soy fuerte Ahora que me da igual todo Ahora que me O sea Es una realidad O sea Lo que he contado Es una realidad Es una absoluta realidad Que me machacó Y que me trató mal Cuando yo era Lo más buenecita Lo más inocente Lo más responsable Lo más rescatada Lo más Mira Me han hecho tanto daño En mi vida Por envidia Que me han destrozado Me han destrozado Pero que Una de dos O you speak up O lo dices O te lo tragas Y no me pienso callar ya Es que no me No me pienso tragar nada O sea No tengo por qué aguantar Que nadie me ataque Ni me haga daño Pero ni yo Ni voy a dejar Que nadie de mi alrededor Le ataquen No Me niego O sea Esa gente mala Que hace daño Esa gente Es a la que hay que señalar No a la que Intenta defenderse O a la que Habla No Hay que señalar A la gente Mala Porque eso Eso no venía A cuento Para nada Dime tú ¿Qué aporta Decir Que yo Si se me ocurre Pedir o no Pedir dinero Al seguro Pues no hija No pedí dinero Al seguro No me dieron Nada de dinero Desde entonces Desde el 2016 Llevo con dolor De cuello Que cuando llevo A mi hija Al cole Y llegamos tarde Y voy con tensión Me duele el cuello Me duele el cuello Por culpa del atropello Y yo merecía Una indemnización Porque estaba jodida Muy jodida Y de hecho Mira Todavía me duele Me duele porque Porque tengo una rectificación De columna Y una desviación Me tocaron las vértebras Me tocó todo Y Ya estoy jodida Para siempre Por el cuello Entonces Como no haga mi gimnasia Como no nade Como no tenga yo Esa Esa base De natación en el mar Cada verano Me quedo jodida Forever Así que Lo que no es degradar Es mejor callar Y si no vas a aportar nada Aparta Aporta o aparta Y no es que tú No me saludes Y que tú no me quieras En mi vida En tu vida Es que yo no te quiero En la mía Ni te voy a saludar Yo a ti Falsamente Porque Porque paso Entonces Esta Esta muchacha No me saluda ¿No? No me saludas Pues Pues allá tú Allá tú con tu vida A lo que tú quieras O O demuestra Lo que tengas que demostrar Demuestra Ganando carreras Ganando Demuestra Demuéstralo Demuéstralo Lo que tengas que demostrar Yo no necesito demostrar nada Porque paso de todo Y de todos y todas Eso es El placer ¿No? De estar sola en esta vida Y de que No te importe quedarte sola O sea Me da igual estar sola Me da Porque Yo tengo claro El autoconcepto Que tengo yo de mí misma A mí solo me importa Lo que piense yo de mí misma Ya está Es que es así Hago lo que me da la gana ¿Por qué? Porque no hago daño a nadie Y ahora Es la primera vez Que hablo mal de alguien Es la primera vez Que yo hablo mal de alguien Pero Yo lo siento Pero lo tenía que soltar ¿Por qué me duele tanto el cuello? ¿Por qué sufro tanto? Por esto ¿Entonces qué hice Después de ese campeonato de España? Sumirme en la mierda solitaria Durante dos años Yo sola Ahí sí que desapareci Desapareci ¿Dónde estoy? ¿Dónde estuve yo en 2017 y 2018? Desaparecida Por culpa de esta tía O sea, me sintió tan mal Me hizo tanto daño Es que no lo sabe cuánto daño hizo Y yo porque era débil Pero ahora ya soy fuerte Y me da igual Hola Nada Pues Bombonas de butano Aunque creo que me voy a poner El calentador de El Pues dos Venga ¿Me lo pongo aquí? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Estás contenta? ¿Estás contenta?